Y luego una senadora del bloque que dice, al que vote en contra, lo vamos a linchar. Fíjense eso, le salió lo autoritario. No me equivoco, claro que todos cometemos errores, no somos perfectos, pero uno comete errores. La política no es ciencia exacta, es de aproximación. Pero cuando hablo de que los conservadores tienen tres características, en eso no me equivoco, no me he equivocado todavía. Una, que son muy hipócritas. Su verdadera doctrina es la hipocresía. Doble discurso, doble moral, siempre. Dos son muy corruptos, muy ambiciosos. Su Dios es el dinero, como decía, el cura Hidalgo, el padre de nuestra patria, de los oligarcas. Le brillan sus ojitos por el dinero. Son ambiciosísimos por el dinero. Y tres son muy autoritarios. Y tres son muy近os.